El pasado fin de semana, a media cuadra de la estación de policía de Mogotes, varias personas protagonizaron una riña en vía pública. Al parecer uno de los involucrados es reiterativo en este tipo de escándalos y sería el mismo que en el mes de febrero había tenido una presunta riña con el alcalde Iginio Rueda. Pues este sábado volvió a sus andanzas y en la esquina del establecimiento La Parranda, frente al centro de convenciones de Mogotes, junto a su hermano le propinaron varios golpes a un funcionario de la empresa de acueducto y alcantarillado de este municipio, el cual tuvo que ser llevado al hospital debido a varias heridas sufridas. Presentó un lamentable hecho que es una riña por intolerancia en un establecimiento abierto al público en el cual hay ingesta de licor. La reacción rápida de nuestro cuadrante de policía pudo prevenir que esto llegara a mayores, lo cual generó la suspensión inmediata de la actividad y el sello del establecimiento. Asimismo, la aplicación de nuestra ley 1801 por este comportamiento contrario a la convivencia. Hacer nuevamente y recalco el llamado de atención a la ciudadanía de Mogotes y los municipios aledaños. También en Mogotes y en todos los municipios contamos con comisaría de familia, policía nacional, inspección de policía. Acudan a nosotros para solucionar cualquier tipo de inconformismos o cualquier tipo de riñas o desacuerdos entre familias o terceros para así llegar a evitar estos hechos.